estamos en la mega rampa definitiva que esto que no sé yo cómo será el monstruo español y no está ojo me he puesto a mirar para el coche y en vez de acelerar bueno vamos allá está mi ropa está guapa yo no sé ni cómo está guapa está guapa mírala bien no ha dicho nada ese chico siempre se equivoca es que de verdad pues si la pared me salvo no sé qué es lo arreglamos esto está fácil y eso bueno fueron explotados sólo digo facilito y explotó qué desgracias tengo una desgracia encima yo explota explota ay que hay de pie perfecto que rabia y luego soy yo que está calladita y claro vamos a por él no era porque no lleva las luces encendidas vamos a por él vamos vamos ¿qué pasa este avión? es el avión ese que tiene de nitro creo ostia se me está liando ya veo ya no no la pared la pared la pared ella la salvó a mí también gracias mierda no me llegué ay que me airamos no no salvó a mi pared perfecto la pared acaba de salir a no salvado parece que la pared está ahí para nada no no está para salvarte a mí salvo un par de veces está bien su su está bien ahora llega ahora llega sobrado perfecto bueno perfecto tampoco pero perfecto tampoco sería espectacular que vinieras con el que haces me tirarás abajo ya la verdad pero este avión es grande es un caza es un caza guay ¿qué caza es este? este es el que no sé cuál es ese lidra el que robamos ahí en el portaaviones estas por la vez de la misión no creo que no no me suena a mí tampoco la verdad ay 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 oh madre mía hostia agarra su camión recójeme Marcos uy recójeme espera espera eh espera espera estoy llegando estoy llegando hostia no que me estampo no 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 que no subo yo bueno bueno perdón lo siento lo he intentado no pasa nada la intención es lo que cuenta ah pero el punto está aquí sí o sea no tenéis que dar la vuelta parece que feo eso sí está difícil la verdad vale vamos con toda la velocidad posible voy a ir a ir la vuelta oye el camioncito oye pues aquí ojo nos la llevamos puesta por delante vamos al intento no voy a volver a caer no 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 ha pasado venga chao yo me caí hasta luego ¿cómo lo has hecho? pues con mucha confianza en mis actos del conductor sí ¿no? así que sí que es un máquina ojo sí sí hay más vueltas que la rotonda bueno eso es difícil pero hay una rotonda al día se dan muchas vueltas sí la verdad no 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 la arreglamos vaya vamos girando la arreglamos otra vez pero no ¿qué haces gilipollas? hostia soy tonta ¿por qué te ríes? qué mala persona por favor nada espectacular camión dominado si yo lo sabía me tienen que haber puesto un trailer me tienen que haber puesto un trailer ahora te lo ponen ahora te lo ponen tranquilo ahora te lo ponen el trailer pero ahora está como más abajo este avión va lento de los equipos sí 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 le cuesta como volar o la rampa está muy empinada que no lo parece o este avión es perfecto para empujar un camión al vacío cógeme ¿estás cayendo? no he reiniciado está de verdad ¿cuándo? vengo el mando me dije bueno voy a reiniciar bueno bueno que toca ahora venga yo te veo potente en esta bajada con el camión ¿sí? sí sí venga va esta es la mía esta es la mía ¿vas a girar más veces? marcos ninja ahora se oye el autobús tengo traumita con el autobús ¿por qué? ¿por lo de la mañana? pero ojo ¿cómo remonteo? ¿qué control del camión acaba de tener? esto va muy bien ¿cómo que se habla? creo que no había bajado la rampa también nunca ¿qué te pasó? me he caído me he caído la mente obviamente venga ¿dónde estás? te he hecho una carrera 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 me he dado más rápido que yo ah no ¿qué pasa? esto va a dos por hora es lamentable el autobús lamentable pero perfecto para ganarte perdona pero olvídate ¿qué verás? como el autobús gana el camión que no yo tengo que tener más control que yo ya se fue la verga ya se fue la verga iba a decir ¡uh! yo tengo mucho control sí ¡yos! pero si voy bien que no, que no va de lado lo estoy viendo ¿voy? yo voy mucho mejor muy bien voy mucho mejor claramente hostia Marcos no, no, por favor no, por favor no el karma el karma el karma solo tengo culpa de Spiderman calvo hostia gallo lamentable 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 jenillos del aire controlamos 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 soy la puta ama ay ay me caigo por encima si es que de verdad esto se puede arreglar ay 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 me caí no, no no, no solo hay que girarlo un poquito no, no hay que continuar con la inercia no, no, no ¿llegaste? yo, que voy a llegar por favor dices cada cosa que yo no sería tranquilos vamos a llegar a la isla de Fortnite ahora a la isla de Fortnite dice sí, sí como tengan que esperar por ti para llegar a la isla de Fortnite no llegan nunca pobrecillas van a cambiar de juego por tu culpa no sé qué le pasa a tu mismo que tardé un poquito ah, perdón no, no, no quedó nada, nada ahora no pero a veces antes cuando hablaste como muy seguido no, no, no hablo normal pero ya no hablo ya no que no quiere nada que no quieren que hable vale, vale vale ¿se puede? ay, me cago la madre de la pared la maga rampa esto no puede ser este autobús está agafado y el camión también ah, camión facilito sencillito para toda la familia tú espérate cuando coja yo el avión y lo pasa el avión el cabrón claro, yo también lo paso el avión a la primera claro volando marcos, dije el autobús el autobús escuchaste mal sí, sí, sí el autobús a la primera lo recuerdo que me cago en el autobús me cago en el autobús mira, mira como gira ya mira como gira ya lo siento, pasajeros agárrense mira como le paso por la derecha mira, mira, mira mira, mira mira, mira, mira venga todo se ha chocado contra mí ella sola pero controles de locos gracias ¿qué estoy haciendo de ries a propósito? ya ahora ya ahora estoy haciendo maniadora de seguridad ay mía, qué control cómo le pasé por la izquierda ahora espera, que nos estampa y la estampo yo bueno, no, no ahí va, ahí va va de mal en peor ay, ay, no, no estaba a puntito de llegar no, 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 no no, no, no llego, llego tengo que llegar por favor que sí que llego que llego vamos abajo no me tires fuera te mato ¿has llegado abajo? sí la parte que caíste por fuera del aro después la verdad voy a intentar chocarle el caza que no se lo digáis no se lo digáis pero me da que no me va a dar tiempo a llegar está feo si haces eso está feo está feo pero es que no 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 corres te caza es una mierda lo mismo tú y el mío por eso esa es una limusina y os voy volando hay el bus hay el bus pero vamos rápido me cago en la puta la limusina lo siento clientes no sé cuánto habrías pagado pero rentable borracho de él así de la edición de cunda por allá abajo contigo me la acabas de caer de la de mía y escribir la bala de mía el vip se va a apuntar por la ventanilla escucha la pota su su parte va borracho el hombre y pobrecillo es una castaña qué bien voy con el bus ahora mismo sí está pensando y si choco con ella qué hiciste me metí por abajo te vi o sea ya no sabía lo que hizo marcos ayúdame no que te salgo te salgo no respawnes te salgo claramente que llevo que llevo que llevo que tonto es bueno este chico un cazado de no sé cuántos millones de dólares el autobús de los niños del colegio no pasa nada hay muchos niños en el mundo es broma hola al autobús ay qué tonto soy no está haciendo de todo solo para chocar contra mí mira verdad me da tiempo a otra oportunidad bueno va bastante bien yo voy a intentarla salvar si se cae ¿se caes? no ¿no? no ¿sí? sí ¿por dónde? por el medio no te veo justo pasé ahora por debajo me cago en todo no me salvas no sé con qué vehículo voy ahora pero voy a ir a la llama ¿en la llama? la llama la llama la llama vamos allá ¿por el roqueto? ¿qué es eso? ¿por el que vuela? como se llevas de una volando mira mira no voy a ir ni a verlo porque voy 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 a caer encima tuyo ¿por qué? ah no puede ser me he caído me he caído por el hueco no de una no puede ser ¿qué dices? ay no te madrito hostia que mala suerte chaval nada ese chico está agafado o sea me caí de una al pillar el litro ¿eh? ¿en serio? vale uff no se oye poner las ruedas después ya no puede ser que tenga un problema de la salida todavía facilito tranquilito easy peasy easy peasy pum 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 va la llama hostia por las ruedas por las ruedas que si no no recarga bonito así que lo tengo naa este se lo hace de una se lo va a hacer mira 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 el control que tiene la verdad es que podía verlo uy que me caigo ¿podías? hostia podía caerme ¿qué dijiste? no no tú yo sabía que ibas a llegar de una ah pero el coche si vas así es facilito ¿dónde está? ayúdame ayúdame ¿caes? sí no ¿sí o no? no te caes no 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 ¿por qué me vas a huir de aquí? dale a acelerar y frenar a la vez que giras hacia la derecha hostia tengo miedo tú puedes tú puedes vale ya estoy buah qué mal lo he pasado y el bus está un poco abollado pero a ver no pasa nada también tú coges un bus hoy en día en cualquier sitio está abollado está perfecto ¡ojo! voy con el muscle track de españita ¡ojo! he llegado en el bus va a que explotar pero si caí perfecta de pie por favor ¿viste como el bus como el bus está agafado? hostia mentira le hice genial a la primera con el bus ¿ojo? no ¿hasta dónde está? no te veo cógeme cógeme ¿te caíste? creo que caigo muy adelante pero voy con el muscle track es mi momento de lucirme ¿hasta dónde está? voy a salir ahora por la rampa tienes que coger el punto a la derecha le da igual todo solo quieren vestirme ha fallado sí, la verdad voy con la limusina volando por el espacio madre mía no pasa nada pues sí bajamos potencia 3 hostia, la limusina se va a la verga a la verga dice esto está controladísimo esto sí que está controlado es español el español sí que está controlado ser español te da la victoria espanyita siempre gana espanyita siempre gana espanyita gana siempre y aquí lo dejo para dejarle termino la carrera llegó el link así que irá a ver su vídeo no, no que no me da nada no me da nada más ay Dios mío no me da el tiempo